Salmo 91 Salmo mesiánico Dios librará al Mesías del terror, de la pestilencia y de la guerra. Dios a sus ángeles mandará por el Mesías y lo librará y honrará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo de Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Porque Él te librará de la trampa del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio, escudo y adargan su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que anda en la oscuridad, ni la plaga que en pleno día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los malvados. ¿Por qué has puesto a Jehová, que es mi refugio, al Altísimo, como tu morada? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues mandará sus ángeles por ti, para que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la víbora pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia, lo libraré y le honraré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Gracias.